Chajarí tiene un arroyo que lleva su nombre. Allí, en el cruce con Avenida Alem, había un problema. Las aguas del arroyo torrentoso aislaron, más de una vez, a un importante sector de la ciudad. Las soluciones errantes hicieron que el problema persista por años, hasta que nos propusimos hacer una obra para siempre. Invertimos recursos públicos millonarios de todos los chajarienses. Y allí, donde había un problema, construimos una solución. Trabajamos duro durante seis meses para que hoy podamos disfrutar de una obra que incluye, conecta la ciudad y une a los vecinos. Gobierno de Chajarí.